Quiero que mi país le dé a la mujer peruana lo que siempre he soñado para mis hijas. Un país donde la mujer tenga los mismos derechos e iguales posibilidades de trabajo, educación, salud y un mejor futuro. Un futuro lleno de oportunidades, de iguales condiciones y con un verdadero progreso para todos. Es mi deseo y compromiso para todas las mujeres del Perú. En este importante día, feliz día a todas las mujeres. ¡Gracias!